¡Eso! Cuando el corazón me duele, siempre lo juro cantando Semana el pecho está el alma como si fuera un milagro Milagro fue conocerte y ahora tenerte a mi lado ¡No se escucha, no se escucha! ¡Arriba esta rueda! ¡Ahí está! Tu amor revivó la llama, pensé me estaba apagando Recorriendo mil caminos, no sé qué andaba buscando Sentarse cerca de tu día, solo te estaba esperando ¡Cuándo te amo, papi! A ver, recuerdo las noches, en el sueño de mi asistido Recuerdo tu linda risa y tus ojos con pasión Con besos que me acobijan cuando regreso Si yo tratando de enamorarte, mi corazón no estaba Sabiendo que te querías, tu indiferencia mostraba Si un beso copió tu boca para decir que me amaba Si esta segunda arriba está nueva ¡Esta segunda arriba está nueva! ¡Esta segunda arriba está nueva! ¡Esta segunda arriba está nueva! Quiero que vaya, te lleves siempre contigo Camina firme a mi lado, tus pasos van con los míos Listo es saber que compartes el rumbo de mi destino Si no, no se escucha, no se escucha más lejos de arriba, vamos Si tus ojos tienen pena, que no dejen de mirarme Yo calmaré con mis besos la pancia de tus pesares Si alguna vez tienes miedo, nunca dejen de buscarme ¡Fuerza que se acaba la paz! Sin el corazón no me duele, siempre lo juro cantando Si no me escuchas el alma como si fuera un milagro Milagro por conocerte y ahora dejen que a mi lado Tratando de enamorarte, mi corazón se acercaba Sabiendo que te quería, tu diferencia mostraba Si un beso jugó tu boca para decir que me amabas ¡Arriba esas manos! ¡Arriba! ¡Vamos! Me fruca una chacadera, el sol la sangre soltando en este amor Y canta, deja del fuego, prende los sueños de mi corazón ¡Fuerza, herná! La luna busca en el arena, la copla que deja el carnaval Un nido que lleva el río, magia, un rito libre y natural ¡Eso! Y la tierra se vuelve el garro, balón, brujo, tocan violín de sale Y el aire flecha de trino, furias de siglos que anuncian finales Y dulce chacarena tu voz, sagrada melodía del sol Son viento norte que vuela, niña de enero, son numeración Sigue la segunda, esa palina, vamos ¡Eso! Un rayo limpia, su intensidad, arista de un cuero en libertad Y un mambo que pasó sueño, viejo le huevo que agita con paz ¡Eso! La siesta crece en los salitral, salvaje desierto mineral Que prende los sentimientos, brasa en el viento, fuego y manantial No se escucha, no se escucha, me ama Relámpago que arde universal, destino de un cuerno musical Es alma de los caminos, corregativo de cumple inmortal Y en tu estrella careta tu voz, sagrada melodía del sol Tu cantar un peje por la niña de enero con un corazón